Hola chicos, hoy vamos a hablar de los regalos. Los regalos. ¡Miren los regalos! Los regalos, presents, gifts. Los regalos. If it's uno, if it's uno, it's el regalo. But if it's muchos, son los regalos. So we have uno, dos, tres, cuatro, cinco regalos. ¿Los abrimos? ¿Sí? Los abrimos. Vamos a abrir el regalo pequeño, el más pequeño. El regalo. ¿Qué hay adentro? Oh, una muñeca. Una muñeca. Ya tenemos un regalo abierto. Vamos a abrir este con el moño verde. Tiene un moño verde. Tiene dos cosas. Tiene bloques. Levanta la mano if you like bloques. Y un carro. Un carro rojo. Bloques y un carro. Vamos a abrir otro regalo. Este regalo. Este regalo tiene un moño rojo. Y tiene árboles de navidad. ¡Qué lindo regalo! Este regalo tiene un tambor. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Un tambor! Remember when we talk about the Native Americans, los nativos. Remember los nativos tocaban pum, 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 el tambor. ¡Un tambor! You can ask for un tambor en navidad. Ahora, otro regalo. Este regalo no tiene moño. Pero tiene a Papá Noel. Y tiene muchas luces. Un osito arcoiris. Un oso arcoiris. I want un oso arcoiris por navidad. Y el último regalo. Un camión. Un camión. Remember when we talk about transportation, hablamos del avión, del auto, del camión. Remember all those? Well, this is un camión. Los regalos. Los regalos. Now, levanta la mano if you want un regalo por navidad. Levanta la mano if you want dos regalos por navidad. Levanta la mano if you want muchos regalos por navidad. Yeah, I want muchos. I want muchos. And how many regalos you are going to give en navidad? You can start working now at home. Making some regalos for everybody. Bye, guys.